Muy buenas tardes, como dice Marianji, la responsabilidad mía es de cerrar. Entonces entiendo que todos están cansados, voy a tratar de que sea algo muy ameno de explicar, de conversar. Como ya me presentó Carlos Fernández, lo único que tengo para agregar es que para el contacto está el Twitter. No sé, como es una presentación de Facebook, puse el Facebook. Para arrancar, lo primero que voy a decir es que la intención de esta presentación es generarles a ustedes una conciencia. Le voy a dar cierta información, la verdad, la información y las herramientas, cada quien las usa, pues según como sienta que las debe de usar. Eso es, en realidad, bajo la responsabilidad de cada uno. Pero básicamente lo que yo quiero presentarles a ustedes es una serie de interrogantes. Unas interrogantes a partir de las cuales cada uno de ustedes va a pensar y que se indaguen si los desarrollos de Facebook, pues cuáles son seguros, cuáles se pueden jugar, en cuáles nos entretenemos simplemente o en cuáles el competido premio no es tan competido. Ahora si arrancamos la presentación, como ya bien sabes, desarrollos en Facebook, buenas intenciones, pero malas implementaciones, puse ahí un breve subtítulo que dice, si lo que importa es la marca, no importa quién gane el premio. Eso es un tema más bien de mercadeo, ya sabemos que las redes sociales tienen un alcance grandísimo y entonces a través de las redes sociales las marcas se apoyan para poder abarcar más público. Muchas ocasiones para incentivar hay un premio, pero lo que le interesa a la marca no es el premio, no es el ganador, sino es todo el público que participa. Para arrancar, un caso más bien reciente, leí justamente esta semana, a prueba de todo, es una campaña que hacen para promocionar la Duster, la camioneta, la de Renault. Hago un paréntesis porque esta es mi segunda campus, la primera llegué gracias a Renault, gracias a un concurso en Facebook, pues coincidencialmente como es esta conferencia. Pero lo que sucede aquí, arranco con esto porque este es un ejemplo de lo que hacen las compañías para poder alcanzar mucha gente. Aquí utilizan un hashtag a través del cual publicitan la competencia que es a prueba de todo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una publicación que hicieron, pueden buscar en el sitio de OsoWeb, donde indican posibles votos falsos en este concurso de Renault. Lo que él hace es un análisis de cómo es posible o cómo es factible, o sea, ni siquiera está haciendo como tal la acusación, sino que está haciendo la demostración que es posible generar unos votos falsos. Los invito a que lo lean. Sin embargo, lo que yo quiero dejar aquí de fondo es que, si bien la difusión es a través de redes sociales, el error que ellos cometen ahí, o error entre comillas, es que están utilizando su propia plataforma para poder hacer uso de todo este concurso. Es decir, los invito a que lean el post para que se den cuenta cuál es la teoría bajo la cual se puede presumir la existencia o la generación de votos falsos. Dando un paso hacia adelante, sabemos que la misma red social nos da unas herramientas bajo las cuales podemos hacer más sociales nuestras aplicaciones. Básicamente son herramientas que nos permiten interactuar de una mejor manera con todos los usuarios de la misma red y, si son usadas de buena manera, es un grandísimo apoyo para poder que las marcas dentro de su objetivo de posicionarse lo logren. La más conocida, por ejemplo, es el like. Pues cuántas personas simplemente le dan le gusta, envían, comparten mucha información y eso ayuda al posicionamiento de la marca, que a la final es lo que le interesa a las compañías. Siguiendo con esta misma línea, haciendo de lo que es un concurso que busca llegar a mucho público, que lo que busca es posicionarse, que lo que busca es llegar a darse a conocer, tenemos aquí uno en el cual le indica en su etapa 3, dice que los usuarios pueden votar por sus concursantes favoritos. Y adicional, que el público va a ayudar en la calificación para escoger los tres ganadores. Es decir, lo que hay aquí, si bien no es un premio para uno, es un incentivo para que la gente vote por las personas que apoyan. En este caso, la música es algo que nos llega a todos, pues todos tenemos algún gusto musical. Por eso incluso, indican ellos, no importa cuál es el género, lo que queremos es que todo el mundo se vincule. Todavía se puede visitar el sitio. Aquí hay tres propuestas, las tres propuestas ganadoras. De hecho, esto sirvió, en mi caso, para conocer estas propuestas musicales, que de hecho no las conocía. Y cuando se hace el seguimiento del programa en el cual se hizo el concurso, pues hay muy buenos argumentos de por qué son los ganadores. Pero lo que nos vamos a centrar aquí, básicamente es en el mecanismo en el cual los usuarios participaron. Vemos cómo están a través de las redes sociales los me gustan, los trinos que comparten, y además hay un botón adicional que es el de votar. Ya dije que la misma API de Facebook, por ejemplo, nos proporciona el like. Ese podría ser el mecanismo. Si comparamos el me gusta con el sistema de votación, la diferencia puede ser relativa. Pero, sin embargo, conserva el hecho de que quien más like tuvo, a su vez fue el que más votos tuvo, y el que menos like tuvo, fue el que menos votos tuvo. O al menos en el caso aquí de los ganadores. Es como para tener un indicador de que realmente con el like hubiésemos podido hacer el concurso. Pero, los desarrolladores hicieron otro sistema de votación adicional. Vamos a ver qué es lo que sucede. Detrás de esa fachada, que es muy bonita, de esa presentación donde están los votos, aquí hay un código. En la parte de arriba hay un token, y la parte que resalté, casi en el medio, es la parte que nos interesa. Es una parte donde simplemente lo que está haciendo es registrar el voto. Envía tres parámetros, porque necesita saber quién fue el que votó, por qué banda votó, y lo que resalté arriba, un token. El token es un sistema que ellos lo utilizan para tener un mecanismo de seguridad, para poder decir, bueno, es que los votos, no sé cuál es la intención, si no los podrían automatizar, si no los pudiesen suplantar, si no pudiesen repetir la petición, no sé, pues, es un mecanismo que usaron de seguridad, o sea, lo que nos interesa aquí es que dentro de la petición envía quién votó y por qué banda. Ahora, este voto realmente utiliza la API también de Facebook. Cuando yo le doy clic en votar, lo que me hace es, me abre una aplicación donde dice, hey, este concurso quiere acceder a tus datos. Si accede a tus datos, puedes votar. Si no, no puedes votar, porque la intención es que cada usuario solo vote una única vez. ¿Sí? Cuando esto sucede, es donde tenemos lo que está resaltado en azul, una respuesta, donde nosotros le estamos diciendo cuál es nuestra identificación. Para entender esto de una mejor manera, tenemos el usuario que inicialmente interactúa con Facebook y le pregunta, pues le hace una petición en la cual empieza la interacción y Facebook le responde con todo lo que lo que el usuario necesita. En este caso necesitamos saber cuál es nuestra identificación, Facebook no la da y el mismo usuario manda al servidor como tal del concurso, porque ya queda claro que es un desarrollo aparte y le dice toda la información que necesitamos, el usuario, la banda y el token. Efectivamente el servidor nos responde diciendo si pudimos votar o no. ¿Esto qué significa? Lo que está en azul es el usuario que nosotros le vamos a enviar y pudiésemos pensar, bueno, Mark Zuckerberg, él tiene un ID porque él tiene una cuenta de Facebook. Esa es la forma en que podemos identificar todos los usuarios, pues cuál es su identificación dentro de Facebook. En este caso, Zuck tiene el ID número 4. Entonces podríamos pensar pensar una banda como Radio Caliente que muy posiblemente Mark no la conoce, no le va a dar un like. Si vemos en la parte de abajo dice ID usuario 4. Para el sistema de votación de la marca como tal, el usuario 4 es el que está votando. Es decir, si uno enviase esta petición, pues al menos en el momento en que fue el concurso, la verdad, Radio Caliente hubiese tenido un voto de Mark Zuckerberg. lo que va en la parte de abajo es un ejemplo de cómo pudiese, entre comillas, automatizarse eso. Porque el parámetro del ID la verdad es indiferente. Es un número. Un número se puede generar. Y lo que sigue adelante es una forma de capturar dentro del mismo código, el código de la banda, el token, cosa que uno no tenga que verificar exactamente qué banda fue por la que estoy votando o cuál es el token que se generó. Es decir, esta implementación permite que, si bien cada usuario de Facebook solo puede votar una vez, cualquiera puede votar por cualquier usuario de Facebook. Entonces, esto tiene algo que si uno solo puede votar una vez y yo suplanto un voto, la persona original no va a poder cambiar su voto. Es decir, había indicado que eran tres bandas, suponiendo que yo quiero apoyar a Radio Caliente, no sé, un ejemplo, pero el usuario legítimo quisiese apoyar a Lord Dewey, no lo puede hacer porque ya votó. Y no solamente eso, pues, hay identificaciones, hay números que pueden ser ID falsos que la aplicación los toma como buenos. Lo que sucedió al final es algo bien interesante que le pasó a la marca. Es decir, hizo el concurso, el concurso correspondía a cinco jurados, cuatro músicos reconocidos y el quinto es el jurado, es el público, perdón. Lo que sucedió es que cuando los jurados votaron ya definieron quién eran los tres ganadores. Es decir, los ganadores aquí eran Radio Caliente, Lorduy y Calavera y la Popular Independiente. ¿Por qué? Simplemente el voto que le daba el público solo podía sumar uno. En ese caso el que más se pudiese acercar era Sociedad FB7 logrando dos, pero sin embargo la marca logró su objetivo. Tenía las tres propuestas musicales más interesantes para el concurso, las que tuviesen el criterio por las cuales deberían de ganar y tuvieron mucha participación del público. Independiente de si era seguro o no, lograron su objetivo. la gente se vinculó con el programa, la gente votó, la marca se posicionó, lograron premiar a los que por mérito musical debían hacer eso. Entonces, como dije al comienzo, pues si lo que importa es posicionar la marca en una aplicación de Facebook no importa Facebook a quién le da el premio. La marca logró lo suyo. De hecho, pues la elección me gustó como tal, sin embargo, Sociedad FB7 es un grupo que me gusta, pero ese es un claro ejemplo de lo que sucede. Aquí dejo una primera interrogante ya con estos dos casos. Si yo necesito identificar a un usuario, es decir, me tocó en alguna ocasión conocer votaciones que para identificar al usuario utilizaban la IP y mucha gente incluso en descargas directas sabrán que para poder cambiar de IP uno en la casa llega, apaga el móvil, vuelve y lo prende y ya cambia este IP. ¿Cómo identificas al usuario? Una de las alternativas es la que están usando aquí, redes sociales. Facebook es una muy buena alternativa. Pero si necesito identificar al usuario, le pregunto al usuario quién es. ahí les dejo la interrogante. Facebook sabe quiénes somos, pero si nos preguntan a nosotros, nosotros podemos decir cualquier cosa. siguiendo con implementaciones en Facebook. Los ejemplos anteriores se salían de cierta manera de la plataforma porque no estaba totalmente integrada con Facebook. Resulta que Facebook dentro de sus juegos por ejemplo es muy habitual ver un espacio donde está el juego y en el resto está la red social donde recibimos las notificaciones, vemos qué está pasando. Eso es lo que sucedía ahí, en la parte donde está la aplicación hay un canvas. Dicho de otra manera, tenemos nuestro Facebook pero lo que está en este espacio no le corresponde a Facebook. En realidad es algo que es del desarrollador desde el tercero. El tercero tiene un espacio dentro de Facebook para poder hacer uso de lo que hace su aplicación y para que los usuarios puedan interactuar con él. vamos aquí con un ejemplo muy curioso esto es una aplicación que existe pero de hecho no es una aplicación de Facebook es simplemente para que entiendan el concepto y el ejemplo. Aquí hay una competencia de tiempo resulta que este juego es con papel higiénico entonces podríamos suponer no sé una marca de papel higiénico que quiera hacer una campaña y dice que el que logre el mejor tiempo en jalar el papel hasta que se acabe el rollo de un rollo sencillo de un rollo doble triple cuádruple mega extra lo que sea lo que vamos a competir aquí es cuando se hace el concurso aquí el jueguito es arrastrar el papel y arrastrarlo hasta que se acabe el rollo es el tiempo hay muchos concursos que si bien quieren llegar a mucha gente el que gana es el que logre el mejor tiempo el tiempo el tiempo que más lo favorezca es el que se hace acreedor el premio para entender lo que voy a explicar de cómo es este concepto del tiempo pues en algunos de los concursos de los juegos debemos un momento facebook de lado vamos a hacer su simil en la vida real tenemos el rollo ahí vamos a hacer el concurso tenemos el papel el cual vamos a jalar hasta que se acabe ¿qué sucede si yo soy un concursante y yo soy el que llevo la marca del tiempo? me dicen hey cuenta en segundos ¿qué voy a hacer yo? uno dos tres supuestamente estoy contando en segundos pero yo cuento los segundos como me favorecen supuestamente yo soy un participante yo quiero ganar yo cuento mi manera ahora estamos en el mismo concurso está ahí el rollo yo voy a participar pero ¿qué sucede? si es otra persona la que va a llevar el tiempo así en la vida real estamos en una competencia yo voy a jalar y otra persona es la que lleva el tiempo y dice el tiempo tiene que pasar de una porque el otro tiene que perder es decir siempre hay una rivalidad ahí pero la percepción del tiempo depende si lo cuento yo o si yo le digo a alguien más que lo cuente eso puede variar volviendo otra vez a la aplicación como tal volviendo a lo que es el juego lo que vamos a hacer es entender los dos casos el primero si la misma aplicación es la que lleva el tiempo él tiene sus propios contadores él va a llevar sus propios ciclos él va a llevar su propia cuenta es posible hacer una modificación del tiempo es decir que en lugar de que los ciclos pasen digamos a lo que todos esperamos hacer que pasen más lento o incluso hacer que pasen más rápido eso se puede hacer porque uno puede manipular esa digamoslo así la misma percepción de la aplicación de cómo va a ser el conteo en el caso opuesto existe y esto se da que la aplicación le pregunte a alguien más qué hora es en qué momento estamos para saber en qué momento arrancó en qué momento terminó y ya saca la diferencia de tiempo y sabemos cuánto se demoró hay aplicaciones que le preguntan al Windows hey Windows qué hora es son las 18.37 y entonces arranca la marca de tiempo uno llega modifica la hora mientras está jugando modifica la hora cuando modifica la hora dice no voy a poner voy a devolverme en el tiempo y voy a decir que son las 18.28 cuando yo me devuelvo esos minutos y termino la competencia la aplicación vuelve y le pregunta hey Windows qué hora es cuando haga la diferencia va a decir han pasado menos tres minutos menos cinco minutos o simplemente yo devuelvo el tiempo y llega un momento en que vuelve otra vez a cero empieza uno dos tres y resulta que yo me demoré cuatro segundos en realidad la percepción es cómo contamos el tiempo aquí quiero dejar la segunda interrogante entonces si el tiempo es relativo a qué marca de tiempo le creo cómo vamos a hacer eso es una interrogante para que la tengan presente sobre todo los desarrolladores desarrolladores que vayan a jugar con marcas está la interrogante vamos a tocar otro caso alguien asistió a la charla de videomapping o sea alguien resulta que yo vi esto y hay una frase que dice ahí como dicen los arquitectos todo está en la fachada la verdad yo tampoco me di la charla pero entonces lo puse a pensar ¿qué significa que todo está en la fachada? ¿cómo es eso? pues eso significa que tiene que ser amigable con el usuario pues pueden ver el personaje que lo está diciendo traigo con la acción otro ejemplo este es un ejemplo de una aplicación de la cual la verdad es un muy buen desarrollo en cuanto a usabilidad es muy fácil de jugar cumple su objetivo que es posicionar una tendencia que quieren llevar a sacar adelante es un juego muy bien logrado es un juego que está en Facebook la invitación que hacen esos mismos es de que lo jueguen que participen que se vinculen ayudando a posicionar pero aquí pasó algo se centraron mucho mucho en la fachada cuando digo eso esto pues podrán hacer una similitud de de los primeros casos ¿qué sucede aquí? va a guardar un bateo y el bateo es la distancia ¿a quién le está diciendo cuál es la distancia? pues la verdad la distancia la lleva hacia el mismo usuario eso es idéntico a los primeros casos o sea que pero traigo a colación este caso es por lo que sucedió acá resulta que se centraron tanto en la usabilidad en el juego en que el juego funcione en que el juego guste en que cumpla todos esos parámetros de la misma API para que pueda ser compartido para que veas tu puntaje el de tus amigos comentarios en fin y algo pasó acá resulta que detrás de un concurso siempre hay un texto que define cómo es el concurso en este caso pues hago un resumen de lo que son los cuatro puntos cuatro únicos puntos que consideraron el concurso el primero dice cualquiera que tenga Facebook puede jugar el segundo dice para poder ganar tiene que ser fan de la página de UNE y no puede ser empleado de UNE ni de EPM el tercero es que el premio ya está definido no hay cambio por ningún otro tipo de premio y el cuarto es que se pacta con quien gane cómo se le entrega esas fueron las únicas condiciones que pusieron ahora se centraron tanto en la usabilidad en la funcionalidad en que esto sea realmente fácil para los usuarios pero aquí descuidaron algo por ser user friendly resulta que si nos devolvemos por ejemplo en los primeros casos en los términos y condiciones del segundo concurso el de las bandas musicales ellos hacen una aclaración y dicen que ellos como tal dentro de sus términos y condiciones dicen que pueden descalificar las votaciones que estén alteradas si ellos identifican eso lo pueden hacer pueden cortar la votación además pueden anular votos si bien identifican un perfil falso la verdad aquí esto ya legalmente uno no cómo define si un perfil es falso o no o sea hasta qué punto podrá llegar alguien que creó una cuenta hoy y mañana le digan no es que usted tiene tres perfiles los dos son falsos y uno es verdadero pero por lo menos hacen una salvedad y hacen como una advertencia de que hey ojo que aquí nosotros vamos a tomar medidas para no ir muy lejos otros desarrolladores otros desarrollos que ha hecho pues los mismos que descuidaron el concurso de béisbol dicen por ejemplo ellos se pueden pronunciar sobre cosas que no tengan consideración o sea que no estén contenidas ahí en el reglamento eso básicamente es hey nosotros tenemos control del concurso o sea si nosotros notamos algo realmente raro así no esté contemplado nosotros hacemos un ajuste para poder contemplarlo la sustitución del premio resulta que en las condiciones anteriores dice que el premio no puede ser cambiado o sea el premio es el que es entonces en ese orden de ideas si alguien va a reclamar el premio y le entregan lo que no es la verdad ¿quién se metió en el lío? ¿sí? aquí por lo menos pueden decir si tienen una razón justificada otro similar pero la decisión es de la compañía que está haciendo el concurso y por último otra de las condiciones que pone es que puedes calificar a cualquier persona que pues haga un procedimiento indebido pero lo lo importante de esta última es se sancionará cualquier actividad de tipo fraudulento hasta donde la ley lo permita resulta que los términos y condiciones de la de la que acabamos de ver en su descuido por meterle toda la ficha al desarrollo no consideran algo como esto resulta que si algo sucede con la aplicación o no fuese esa fuese otra y eso derive en algo que pueda ser penalmente sancionado esto es una herramienta que facilita acelerar el proceso no significa que porque no lo diga ellos no puedan tomar acciones hay que tener claridad sobre eso si alguien comete un delito pues podrá ser sancionado pero por lo menos el hecho de dejarlo explícito y dejar la advertencia es una muy muy buena práctica aquí dejo una tercera interrogante la tercera interrogante que dejo aquí es si yo no sé cuán seguro es estoy hablando pues de lo que desarrollé de lo que el concurso de lo que yo estoy pensando hacer legalmente estoy seguro o sea son dos partes que tenemos que considerar un desarrollo no se basa simplemente en en que funcione sino que son un montón de factores los que afectan como tal una aplicación y no nos vamos a centrar solamente en la aplicación sino en lo que quiere la marca la marca quiere posicionar algo la marca quiere lograr una cobertura entonces es un equipo multidisciplinario y no nos podemos centrar simplemente en el desarrollo entonces es muy interesante cuando hablamos de seguridad no solamente hablar de seguridad en el desarrollo sino hablar de seguridad en una parte también legal que es algo que se puede olvidar ya con esas tres interrogantes como dije al comienzo la intención es que las personas se puedan cuestionar acerca de lo que ven en Facebook la charla la intención es hacerla algo ligera porque se sabe que este es el sexto día ya acá y pues hay caras ya de cansancio de acabados la intención no era hacer la técnica ni muy extensa así que la invitación que hago es que ojalá los que sean desarrolladores o los que vayan a considerar algún concurso las interrogantes que he planteado les sirva para poder tener una mejor perspectiva de con qué es a qué es lo que se están enfrentando así que muchas gracias a todos por haber estado acá sé que pues por ser la última charla quizás no todos estaban como en disposición física de hacer presencia así que muchas gracias a todos los que vinieron ¿alguna pregunta? como que si era en serio lo que tiene mala disposición física y mental una pregunta mía es uno como programador uno siempre hace un análisis de requerimientos de lo que se quiere para determinada página o determinada aplicación uno lo puede sugerir pero si lo que le importa a la empresa es que resalte la marca ¿cómo hacer buena programación? ok por algo puse ahí en el subtítulo que si lo que importa es posicionar la marca no importa quién gane el premio las empresas deben de tener muy claro cuáles son sus intenciones es decir toda empresa debe estar en capacidad de asumir ciertos riesgos es muy normal que se dediquen a entregar requisitos funcionales pero temas no funcionales no le presten tanta intención tanta atención perdón entonces lo más que se puede hacer es que el mismo desarrollador tenga unas buenas prácticas a la hora de hacer su desarrollo es decir si la compañía no le interesa invertir en seguridad ¿quién es un desarrollador para decirle que inviertan algo más? la única sugerencia ahí es alguien como desarrollador pues que tenga en consideración estas interrogantes y otras más que puedan salir dentro de su experiencia que puedan ver que son cosas a tener en cuenta hagan buen uso de las herramientas que tienen y que busquen que los desarrollados los desarrollos que hagan sean seguros hasta ahí puede llegar el desarrollador ya si la marca busca posicionarse es cosa de la compañía ¿alguna otra inquietud? bueno no siendo más le agradecemos a Carlos Fernández con un fuerte aplauso por favor como él mismo lo dijo esta